¡Eres el que en tus sueños no tenía nada! ¡Eres el que en tus sueños no tenía nada! ¡Eres el que en tus sueños no tenía nada! ¡Eres el que en tus sueños no tenía nada! ¡Eres el que en tus sueños no tenía nada! ¡Eres el que en tus sueños no tenía nada! ¡Eres el que en tus sueños no tenía nada! ¡Eres el que en tus sueños no tenía nada! ¡Eres el que en tus sueños! ¡Eres el que en tus sueños!